Cinco, siete. Ajá. Cero, cinco. Cinco, uno. Simplemente pregunta dónde están. No te vas a boletear, ¿no? Canica, soy yo, dobladillo. ¿Entonces qué, dobladillo mío? Ahí ya te tengo tu platica. Yo te dije que apenas tuviéramos la vuelta lista, yo te iba a llamar para darte lo tuyo. ¿Algo más? ¿Por dónde andan? En la mierda, güey. ¿Como por la desembocadura del río Curi? ¿Por qué? ¿Tenés algún problema o qué? No, fresco. Mejor los espero a que regresen. Listo mío, estoy pendiente, pues. Río Curi. Ese es Macario, el comandante de ese frente. Y si está con el tal Pombo, entonces estamos espero requeteos. Bueno, dobladillo, gracias por la información. Nos arreglamos. Gracias, patrón. Cabo. Permítame. Todo soy yo, mi hijo. Hijo, por tu culpa, mi hermano se la está pasando muy mal. Pero ¿sabes qué? Yo te perdono. Gracias, patrón. Puedes irte. Gracias. Pero Lachi. Aquí, 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 aquí. Báyate, báyate. No te preocupes, mi hermano. Tranquila, tranquila. Yo te protejo. Escúchame bien. No salgas de aquí hasta que te avise. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Tranquila. Eso, que haga sí. Ya vale, Ismael. No digas, pendejas, vas a estar bien. Vas a estar bien. Prométame. ¿Qué va? Cuidado de mi familia. ¿Qué sé? Sí, Norteño. Por eso estamos. Vete en paz, Norteño. Vete en paz. ¿Qué es esto? ¿Oye? ¿Pero qué es eso de Teotihuacán? Es un poco de piedra arrumada. Ya paga es ir a fumar chirusa. ¿Entonces qué, cabo? ¿Ya tienen todo listo para el viajesito o qué? Todo listo, don Aurelio Echeveroni. Pues yo me voy yendo al avión a preparar todo y arrancamos cuando digan, ¿no? Bueno, hágale, mamita. Hale. Arre. Casillas, usted ya sabe, ¿no? Sin errores esta vez, ese avión va lleno de mercade media Colombia. Por dicho, vale oro. Sí, sí, lo sé, cadera. No se me preocupe. Usted tranquilo, yo nervioso. Vamos a tomar una ruta más segura esta vez. Así que, tranqui, tranqui. ¿Vas a dejar sentar a mi copiloto o lo quieres hacer tú? Sí, lo voy a dejar, pero déjame observarte un rato. Lo que pasa es que no dejo de pensar en cómo es posible que una mujer tan guapa, tan delicada, tan hermosa, como tú sea capaz de manejar un animalote como este. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Para manejar un animalote como este se necesita mucho cerebro. Y eso las mujeres también lo tenemos. No nada más los machos como usted. Muy bien. ¿Ya vamos a velocidad crucero? Ajá. Entonces ponlo en piloto automático. ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Quieres que te haga un dibujito? Ya está puesto el piloto automático. Ya. ¿Esten dirá, patrón? ¿Vienes de acá? Ya está puesto el muchacho. Piloto también. ¿Qué? ¿Qué? Eres un hijo de la fregada, Aurelio. Para que aprendas, perra. ¿Qué ching... ¿Qué hiciste, Mónica? ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Hemos aterrizado, señor! ¡Vamos! ¡Párenle, patrón! Ya está muerta. Sí, Aurelio. Deja a esa perra, que ya está muerta. ¡Cállate, vieja loca! ¡Esta mujer no se me va! ¡Porque no se me va! ¡Ching! ¡Eh! ¡Eh! Ese es Pombo. Están de alianzas con la guerrilla de mi país, pero no tengo ni idea de qué está haciendo aquí. ¿Tú crees qué está haciendo aquí? Deben estar cargados de droga. Se la está volviendo. Se la está volviendo. ¡Increíble! ¡La tumba! ¡Quieto, policía! Voy. ¡Vácil! ¡No, no, 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 no! Aguanta. Por favor, aguanta. No te me vayas, colemanita. No te me vayas. Aguántame. ¿Tu hermano cómo está? ¿Te contó de nuestra junta? ¿Cuál hermano? ¿Que no estábamos jugando a que éramos un par de extraños nomás? Unos desconocidos que se traen muchas, pero muchas ganas. Déjame adivinar. Yo creo que a ti te gusta que te muerdan la oreja. Voy al baño. ¿Qué quieres? No, ahorita no, Chacorta. No, que no puedo. No. Vámonos. Sáquese. ¡Sáquese! ¡Órale! Sáquese. Sáquese. No, 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 no. Me vale más. ¡Más me acerco a la muerte! La quiero siempre que me agarre con alto dinero. Hasta las chanclas de alcohol y de nada. Si me muero no hay pérdido. Sí. La que lleva a los que le sacan al cuente. La diferencia entre el cobarde y el valiente. Yo prefiero apostar para llegar a ganar Soy el señor, señor de los cielos Y ador de los cielos, yo soy el mejor que muchos ¿Te llama Tilde? ¡Bentico! Mi amor, llegaste en el momento preciso de la hidratación ¿Me haces un favor? Me pasas esa cremita que está ahí, porfis Esa blanquita ¿Qué? ¿Te gusta mi cuerpo, mi amor? Sí Entonces, ¿por qué no me haces un favor? ¿Me ayudas a echarme esta cremita hidratante, porfis? Sí Gracias ¿Quieres contarlo? No hace falta Confío plenamente en ustedes Entonces, ¿mando el cuadro con su respectivo certificado de autenticidad a la dirección que me dieron? Hiciste una magnífica elección, Aurelio No, si lo escogiste tú, mi reina Yo sé tanto de arte como tú de agricultura No, efectivamente, de agricultura no sé absolutamente nada Pero de arte tal vez te pueda enseñar algunas cosas Si estás interesado, claro Claro que estoy interesado A ver si un día de estos organizamos una cenita Pues cuando quieras Yo encantada Muy bien ¿Nos vamos yendo? Claro Adiós Hasta luego Letrudo, soy yo ¿Puedes hablar? Sí, ¿qué pasó, Aurelio? Pues llamaba para felicitarte, hombre Ahora que ya somos generales Y pues también para vernos y darnos un abrazo como Dios manda Es que ando aquí en el DF, pues En estos momentos no puedo, Aurelio Ya había hablado yo con Menjumea para hacer una cita después Estoy complicadísimo Mucho trabajo, muchos compromisos Hoy mismo en mi casa hay una reunión más tarde para celebrar mi ascenso Estamos en plenos preparativos, así que no te puedo atender Hablamos después ¿Ahora a este pendejo qué le pasa? ¿Se le subieron los humos o qué? ¿Qué te dijo? Le voy a enseñar que a mí no se me trata así Buenas noches Quédate tranquilo Creo que todo el mundo se creyó la explicación que di del cuadro No sé ¿No viste las caras del secretario de defensa y de Huerta? Además las ristas idiotas que tenían entre Marco y su novia y la colombiana Perdón, pero esos tres son los más peligrosos ¿Por qué no los mandas a un operativo pronto? No, pues, muy bonito Los pájaros tirándole a las escopetas Tranquilo, tranquilo, don Oscar Yo solamente estoy dando mi humilde opinión nomás Es el que manda Pero con todo respeto le digo Nosotros tenemos que seguir es con Casillas Me tenés más con esa vaina de Casillas Lamboneando a ese man todo el tiempo Aquí tenemos que unirnos con los Robles Para bajarle los humos a ese man A ver, ¿qué querés? ¿Un Pablo Escobar? Decídeme entonces No, listo Lo que usted diga Lo que usted diga a un Oscar Se hace, mijo No, y es que ese man se hace llamar Es que el señor de los cielos ¿Y cuando esté volando por allá alto ¿Vos crees que nos deja vivos? Hombre, échale cabeza a eso Pensada ¿Usted quiere que hablemos con los Robles? Pues ya mismo nos vamos ¿Ustedes qué está haciendo aquí? ¡Mar! ¿Qué es mi señor? Ya O con ella piró, ¿no? ¿Puede ayudarnos con eso, general? Cuente con ello, Ali Perfecto Se trata de armar operativos En otros lugares del estado Para distraer la atención Muy buena idea Yo mismo me encargo de eso ¿Otra cosa que necesiten? No, sería todo, mil letrudo Entonces, ¿qué? ¿Compas, como siempre? Me enganche Qué re-le, letrudo Otra cosa, Aurelio Para mayor seguridad Espera que yo me comunique contigo Lo que usted diga, mi general ¿Eh? Con permiso, Ali Propio y que disfrute de su regalito. Una bronca menos. Aurelio, tenemos muchos pendientes, no nos podemos estar distrayendo. Ah, qué letrudo este que se quería poner, idiota. Pero con una apretadita de pescuezo tuvo pa' cuadrarse de nuevo el vato, ¿qué no? Ya nomás, letrudo. Ya corta. El general Jiménez Arroyo tiene los días contados.